Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Este año es un verano bien caluroso y la ciudad recomienda a los residentes que se mantengan frescos. Si le afecta el calor, visite un centro de enfriamiento designado en cualquiera de los centros comunitarios de parques y recreación y bibliotecas públicas que se pueden encontrar en el sitio de la ciudad. Las altas temperaturas pueden ponerlo en riesgo de salud, especialmente en el caso de adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Es la cuarta semana de la serie de conciertos municipales de Long Beach y la ciudad les invita a disfrutar de una noche de música en vivo gratis. El tema de esta semana es Maestro, música de Leonard Bernstein. Esto incluye éxitos clásicos y de Broadway de películas como West Side Story. Visite parques y recreación para las ubicaciones de su parque más cercano. Recuerde mantenerse fresco este verano. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!